Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, con su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un astro de aspecto rojizo, de un tamaño tan colosal como Júpiter, que los sumerios llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar, se había infiltrado en el nuestro, invitado pues, por nuestro Sol. Al desviarse así la trayectoria de Nibiru, ocurrió un desastre cósmico sin precedentes, pues el paso errático de este nuevo astro, estaba en rumbo de colisión, contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat. Conocido como el astro acuoso, formado por océanos en su totalidad, Tiamat constaba de 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu. En esa época en nuestro sistema solar, solo había 8 planetas, que los sumerios designaban así. Música Al sol lo llamaban Apsu. En los textos se relata como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes y más complejos. Se dice que Anshar, Saturno, generó una nube estelar de la que surgieron Urano y Neptuno, los astros gemelos. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo arrastró hacia las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. En esta primera incursión de Nibiru en nuestro sistema solar, se produjo una colisión entre uno de los satélites de Nibiru, contra Tiamat. Después, una segunda embestida. Dos lunas de Nibiru terminan por agrietar a Tiamat. Así es descrito en los textos sumerios. Tiamat estremeció sus raíces, un rugiru poderoso emitió, lanzó un hechizo sobre Nibiru, lo envolvió con sus encantos. La suerte entre ellos estaba echada, la batalla era inevitable. Cara a cara se encontraron. Tiamat y Nibiru avanzaban uno contra otro. Se acercaban a la batalla buscando el singular combate. El viento maligno cargó contra su vientre, se abrió paso en sus entrañas. Sus entrañas aullaban, su cuerpo se dilató, la boca se le abrió. A través de la abertura, Nibiru disparó una flecha brillante, un relámpago divino. La flecha le despedazó las entrañas, le hizo pedazos el vientre, le desgarró la matriz, le partió el corazón. Nibiru contempló el cuerpo sin vida. Tiamat era ahora un cadáver masacrado. Pero no terminó ahí el castigo contra Tiamat. 3.600 años después, Nibiru regresaba otra vez hacia el sistema solar, para cruzarlo nuevamente entre Marte y Júpiter. Así que, en esa segunda incursión, Nibiru embistió con su masa al ya tocado Tiamat. Esta vez, fraccionándolo en dos porciones. El señor Nibiru volvió más tarde, se encaminó hacia ella, se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Estuvo planeando en su corazón, dividir hábilmente al monstruo. Después, como un mejillón, en dos partes la dividió, separó el tronco de las partes inferiores. Separó los canales internos de ella. Maravillado, contempló sus venas doradas. Pisando su parte posterior, el señor cortó completamente la parte superior. El viento norte, su ayudante, a su lado llamó. Que se llevara la cabeza cercenada, le ordenó al viento, que la pusiera en el vacío. El viento de Nibiru se cernió pues sobre Tiamat, barriendo sus charreantes aguas. Nibiru disparó un rayo. Al viento norte le dio una señal. En un resplandor, la parte superior de Tiamat fue llevada a una región desconocida. Con ella, también fue exiliado el encadenado Kinku, para que fuera compañero de la parte seccionada. El hemisferio sur de Tiamat quedó reducido en pequeñas porciones de rocas, convirtiéndose en el actual cinturón de asteroides, que separa al grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores. El hemisferio norte de Tiamat, acabó convirtiéndose en nuestro actual planeta Tierra. Y su luna, Kinku, atrapada en su campo gravitatorio, como compañero eterno. Nibiru se dirigió a Apsu, diciéndole así. Con tus cálidos rayos, da salud a las heridas. Que a la parte rota, nueva vida le sea dada. Que sea en tu familia como una hija. Que las aguas en un lugar se reúnan. Que aparezca tierra firme. Por tierra firme que sea llamada. Ki será su nombre a partir de ahora. Apsu hizo caso a las palabras de Nibiru. Que la tierra se una a mi familia. Ki, tierra firme de la bajo. Que tierra sea su nombre a partir de ahora. Que con su giro, haya día y haya noche. En los días, la proveeré con mis rayos curadores. Que Kingu sea una criatura de la noche. Lo designaré para que brille en la noche compañera de la tierra. Para siempre luna será. Los Anunnaki contaban un año nibiruano como un char. Lo que en el tiempo terrestre equivaldría a 3.600 años. Justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo en su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero esos 3.600 años, para los Anunnaki en Nibiru, solo habría transcurrido un año. ¿Existen indicios actualmente de la proximidad de Nibiru a la tierra? ¿Qué sabe la NASA sobre este planeta? ¿Existe una conspiración para encubrir la llegada de Nibiru y silenciar a la población del inminente cataclismo que ocasionaría su paso? La verdad es que varios fenómenos anómalos están aconteciendo actualmente en la tierra. En primer lugar, el llamado fenómeno de los dos soles. Miles de personas en todo el planeta han visto y filmado el Sol con otro segundo objeto luminoso de grandes proporciones. Al parecer, según algunos expertos, Nibiru estaría llegando desde una órbita detrás del Sol y solo se haría visible ocasionalmente desde algunas regiones específicas. En segundo término, en los últimos años, se viene produciendo un fenómeno sonoro llamado The Hum. Extraños sonidos se están reportando en todas partes del mundo. El Sol con el Algo desconcertante parece estar ocurriendo en las alturas Sonidos metálicos parecidos a turbinas o compresores Se han podido grabar en todas partes Hay muchas teorías, pero nada demostrado Algunos postulan que podrían ser vibraciones procedentes del centro galáctico Otros abogan por el posicionamiento de una nave estacionaria en la estratosfera Y algunos se aventuran a considerar que podrían ser brechas dimensionales O puertas estelares que se estarían abriendo debido a las masas de energía fotónica Que recibimos del centro galáctico Al que hasta el 2012 nos vamos alineando El sonido guarda un cierto parecido con las amenazantes trompetas apocalípticas Del film de Steven Spielberg, La guerra de los mundos ¿Acaso estos fenómenos aparentemente aislados Guardan algún tipo de relación con la llegada de mi virus? Solo es cuestión de tiempo descubrir la verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Enlil odiaba a los hombres. Enlil. Su rivalidad con su medio hermano mayor Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre. Aunque Enki era el primogénito, no podía ser el heredero legal, por ser hijo de una concubina En cambio Enlil era hijo de Antu, la esposa oficial de Anu Así es como Enlil fue el heredero forzoso en la línea sucesoria al trono Sus símbolos eran una corona y siete estrellas, las playas Su centro de culto fue en la ciudad de Nipur, donde poseía el llamado ojo que explora la tierra Dios sumerio de las aguas, la fertilidad y la sabiduría, guardián de las leyes divinas Enki era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética A través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para mejorarlo a través de diversos intentos Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, la astronomía, la astrología Y era un gran ingeniero marítimo, capaz de reconducir ríos, canales y cauces O crear grandes embalses para provisionar de agua a los pueblos sedientos Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad Sus intenciones y esfuerzos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la tierra Y en más de una ocasión arriesgó su propia vida para defender a los pueblos de la tierra Del ataque de otros dioses que querían aniquilar la humanidad por medio de armas devastadoras La primera expedición Anunnaki que llegó a la tierra Todo según las tablillas Estaba compuesta por 50 Anunnaki Liderados por Enki Enviado a la tierra por su padre Anu El motivo de esta visita No era otro que el de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico Para construir una refinería y realizar grandes extracciones de oro y minerales Los Anunnaki se enfrentaban a una grave crisis en el ecosistema y atmósfera de su planeta Nibiru Los rayos ultravioleta del sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono Necesitaban el oro para su propia supervivencia Idearon un sistema para refinar el mineral y lo liberaban con partículas en polvo en suspensión en su estratosfera De esta forma creaban una barrera protectora contra los rayos solares Gracias a su avanzada tecnología descubrieron grandes yacimientos de oro bajo las aguas del Golfo Pérsico Enki, encargado del proyecto, pidió a su padre edificar la primera ciudad en la Mesopotamia Meridional La ciudad se llamaba Eridu, que significa casa construida en la lejanía Estaba emplazada al lado de las aguas del Golfo Pérsico para la extracción de oro Pero el plan no tuvo éxito Después de un sinfín de dificultades técnicas en este sistema de minería acuática Para extraer el oro desde el mar El soberano gobernante de Nibiru Asume el fracaso de la misión Y viaja hacia la tierra para trazar un nuevo sistema Trayendo con él a su hijo Enlil Anu le otorga a Enlil el control de la misión terrestre Y relega al decepcionado Enki Hacia nuevas extracciones de oro en el sudeste de África Donde habían descubierto grandes yacimientos Llamaron a esa región el Abzu La fuente primordial Con la llegada de Enlil al mando Descendieron un total de 600 Anunnakis más El oro extraído de las minas africanas Era transportado por vía marítima hasta Mesopotamia Y de ahí hasta Pativira Donde se fundía y refinaba en lingotes Tal y como mostraban los pictogramas en las tablillas Efectivamente se han encontrado estos lingotes de oro En algunas excavaciones en el oriente próximo Según las tablillas Los Anunnakis fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional Después de Herido La siguiente fue Pativira Que significa lugar brillante donde el mineral se finaliza Era pues un centro metalúrgico de fundición donde se refinaba el oro Laraak Viendo el brillante fulgor Era una ciudad, como su nombre indica Que cumplía la función de baliza Emitía luces para guiar y facilitar los aterrizajes de las lanzaderas espaciales Sipar Ciudad pájaro Era un puerto espacial equipado con una pista de aterrizaje Shuru Pak El lugar del supremo bienestar Era el centro médico liderado por Ninjursak Hermanastra de Enlil y Enki Nipur Que significa el lugar terrestre de Nibiru Era el centro de control de la misión Al frente del cual estaba Enlil En el centro de Nipur Según describen los textos Había una cámara luminosa que llamaban Duranki El enlace cielo-tierra Era pues el centro de transmisiones con el cual se comunicaban con su planeta natal Nibiru Y con los transbordadores espaciales que orbitaban la Tierra Los Ijiji La palabra Ijiji significa aquellos que ven y observan Eran los astronautas de la misión Los Ijiji permanecían en el espacio En espera de recibir el oro Y lo embarcaban en naves con destino a su planeta Nibiru Había un total de 300 Ijiji Orbitando la Tierra El investigador ruso Zechari Shichin Se dio cuenta de que todas esas ciudades Estaban estratégicamente configuradas Como centros para recibir Lo que podríamos llamar Transbordadores espaciales Solamente observando desde el cielo Todo aquello empezaba a cobrar sentido Dispuso un mapa de la región Y empezó a marcar círculos concéntricos Alrededor de esas ciudades Luego trazó tres líneas Dentro de las cuales se marcaban las siete ciudades Perfectamente simétricas Todas ellas, sin excepción Formaban una ruta en línea recta Como una flecha Y todas confluían en una línea central Que es donde estaba situado Sipar Precisamente El puerto espacial Donde había una pista de aterrizaje Esta parece ser una evidencia Difícil de rebatir Puesto que estas localizaciones Parecen regirse por una geometría matemática Que va más allá de las leyes de la casualidad Las tensiones entre Enlil y Enki Se agravaron cuando su mediohermana Ninjursak La oficial médico en jefe Fue enviada a la tierra Para ayudar en los centros operativos Ninjursak intentó seducir a sus dos hermanos Con el claro propósito de seguir las reglas de sucesión Si uno de ellos le daba un hijo Heredaría el trono Tanto Enlil como Enki Mantuvieron relaciones con Ninjursak En varios intervalos de tiempo Y esta les dio varios hijos a ambos Mientras Enki seguía al mando De las extracciones de oro En las minas del APZU africano Los mineros empezaron a comunicarle Su descontento por las pésimas condiciones Que tenían que sufrir Bajo aquellas asfixiantes minas Nosotros somos astronautas No mineros esclavos Se quejaron una y otra vez Cuando Enlil acudió a las minas En una inspección rutinaria Estalló la revuelta Los mineros Anunnaki Organizaron un motín Quemaron sus herramientas Y se dirigieron en tropel Hacia la casa de Enlil Se desató una violenta reprimenda Y todos gritaron Que ya no volverían a las minas Entonces Enlil comunicó a su padre Anu Que la situación era incontenible Y que se cortaba el suministro de oro Las minas estaban cerradas Y los Anunnaki Se negaban a obedecer órdenes Anu descendió a la tierra Y se reunió con todos los mandatarios Hubo un consejo de guerra Enlil estaba furioso Y pensó que la solución Para una total obediencia Sería un castigo Para el cabecilla Que había organizado el motín Exigió pena de muerte Para el instigador Pero este nunca apareció Los Anunnaki Se habían unido En un acto de lealtad Y no se dejaban intimidar Por las amenazas Con la llegada del rellano Los mineros le relataron Las duras condiciones Que habían tenido que afrontar En esas minas El soberano Les dio la razón Y ordenó el cierre total De las minas La misión Quedó suspendida Pero ¿Qué podían hacer ahora? Enki Tuvo una idea Y ante todo el consejo Dijo lo siguiente En el sudeste africano Para un ser Que puede ser entrenado Para realizar tareas En las minas Si la marca de los Anunnaki Fuese implantada en él Enki Enki se estaba refiriendo Al homo erectus Enki proponía crear un híbrido Realizando un cruce de genes De ambas especies Se había propuesto desafiar La evolución natural Y alterar las leyes de la vida Con un experimento Cuyas consecuencias No podían prever En aquel momento Debido a que la situación Requería un plan inmediato El consejo aprobó la idea Y le dijo a Enki Crea un lulu Y deja que sufra El yugo de los Anunnaki Se marcaron un plazo de tiempo Así que el proceso Debió de ser rápido Con la intervención De Ning Hursak Y sus elevados conocimientos Como genetista Se puso a trabajar Al lado de su hermano Enki Cogieron un homínido hembra Y le extrajeron el óvulo El cual fue fertilizado Por el esperma De un joven Anunnaki Una vez el huevo Estaba inseminado Lo volvieron a reimplantar Pero no en la mujer mono Sino en el útero De una hembra Anunnaki Cuando surgió la criatura Ning Hursak la cogió en brazos Y lanzó en el aire exclamando Lo he creado Mis manos lo han hecho Repidieron el procedimiento Implantando más óvulos En los úteros De las llamadas Diosas procreadoras Lo hacían en fases De catorce inseminaciones Y cada vez les procuraban Siete machos Y siete hembras El trabajador primitivo Empezó a trabajar En las minas Aunque aquella primera versión De hombre Tenía una capacidad mental Muy limitada Y en algunos casos Insuficiente incluso Para saber manejar Las herramientas correctamente Además no tenía la capacidad Para reproducirse Y sus vidas Eran muy cortas En comparación a los Anunnaki Que tomaban Un misterioso alimento De la vida Que les permitía vivir Periodos extremadamente largos Enki decidió mejorar Su experimento Y se encerró En los laboratorios biológicos De Eridu Para perfeccionar Al Homo sapiens Y hacerlo más listo Y más longevo Esta vez Enki usó su propio esperma Y creó A un nuevo ser Lo llamó Adapa Era un hombre Con mayores habilidades Que los anteriores Híbridos Mucho más inteligente Pero dotado además De la capacidad Para reproducirse Aquello Fue un insulto Para Enlil Pues consideraba Que Enki Había violado Todas las leyes Ya que se le había Autorizado Para crear esclavos De mano de obra No seres capaces De procrearse Enlil No podía soportar La idea De que el hombre Pudiera algún día Llegar a ser demasiado numeroso Y terminara Por ser una amenaza Para ellos Una vez que Anu Fue informado De la nueva creación De Enki Se levantó del trono Y gritó Dejate de traer Nada Para mí El gran soberano Estaba inquieto Por las maravillas Que había escuchado De esta versión Mejorada Del Homo Sapiens Quería comprobar En primera persona Cuáles eran Esas cualidades De las que hablaban Una nave espacial Estaba dispuesta Para embarcar A Adapa Hacia Nibiru Pero antes del viaje Enki Enki Tuvo miedo De que intentaran Exterminar A su criatura Y le advirtió Con estas palabras Adapa Adapa Tú irás Ante la presencia De Anu El regalante El camino Al cielo Tomás El rostro Oladoso De Anu Ellos te mostrarán Mientras te pones Delante de Anu Cuando ellos Te ofrezcan El pan de la muerte Tú no deberás comerlo Cuando ellos Te ofrezcan El agua De la muerte Tú no deberás Verla Cuando Adapa Llegó a Nibiru Y se postró Frente al soberano Este quedó Impresionado Por su inteligencia Recitaba Versos y poesías Que Enki Le había enseñado Anu Estaba asombrado No podía creer Que aquel ser primitivo Tuviera una mente Tan desarrollada Entonces Cuando Adapa Terminó de hablar Anu Anu se dirigió A sus consejeros Y les preguntó Qué debían hacer Con él Y tomaron Un veredicto Fascinados Por sus encantos Querían que Adapa Se quedara En Nibiru De modo Que le ofrecieron El agua Y el pan De la vida Lo cual le daría La inmortalidad Para permanecer Con ellos En su mundo Pero una vez Le sirvieron El pan y el agua Adapa rechazó Tomarlo Siguiendo el consejo De Enki Así fue Como Adapa Regresó de nuevo A la tierra Sin haber sido Obsequiado Con la vida eterna Una vez En la tierra Adapa Fue ordenado Sumo sacerdote De Eridu La ciudad De Enki Después de la creación De Adapa Los dioses Convivían con el hombre Y la raza humana Proliferó en número Los Anunnaki Exigían Más esclavos Primitivos Para sus tareas Pero poco a poco Dejaron de utilizarlos Como mineros Y se fueron olvidando De las extracciones De oro Para convertir al hombre En un sirviente Para todo tipo De tareas Los dioses Les enseñaron A cultivar campos A recitar poesías Y a danzar Y cantar Para ellos Hasta que algunos hombres Fueron ordenados Sumos sacerdotes Para que construyeran Templos Para venerarles Cada Anunnaki Alimentaba su egocentrismo Fundando una ciudad propia Para ser venerado Como un dios Todo lo que sabemos Sobre los Anunnaki Se lo debemos A un excepcional Descubrimiento Que tuvo lugar En un yacimiento De la bíblica ciudad De Iníbe La antigua capital Asiria Fue En el siglo XIX En las ruinas Del palacio De Asurbanipal Donde encontraron Una biblioteca Con los restos De 25.000 Tablillas de arcilla Con inscripciones Cuniformes Que nos relatan Con detalle Como esta civilización Extraterrestre Llegó a la tierra Hace 445.000 años Y creó genéticamente Al ser humano Hará unos 300.000 años ¿Quiénes eran realmente Los Anunnaki? En el panteón sumerio Figuran 23 dioses Anunnaki Pero sabemos Que ni eran dioses Ni ángeles Ni demonios Sino criaturas Con un desarrollo Tecnológico Y unos conocimientos Sobre física avanzada Capaces probablemente De alterar El espacio Y el tiempo De atravesar Dimensiones Y mundos paralelos Y dotados De un potencial psíquico Con el que Podrían manipular Las mentes De una raza inferior Y convertirla En una especie Esclava Ante una civilización Tecnológica Como la suya El hombre Les consideró Dioses celestiales Con poderes Para gobernar El cielo Y la tierra Las tablillas sumerias No hablan De criaturas etéricas Sino de seres biológicos De carne y hueso Los Anunnaki Eran una raza guerrera Arrogante Y con unos instintos De conquista Y poder Insaciables Sabemos por los grabados Que físicamente En comparación Con los hombres Eran muy altos Probablemente Una altura superior A los dos metros y medio Y también Mucho más fuertes Se les representa Como grandes manipuladores Genéticos Capaces de crear Vida artificial Y con conocimientos psíquicos Muy elevados Para jugar a ser dioses Creando religiones Como sistema De control De la población Para confundir Y generar guerras Y disputas Entre los pueblos De la tierra Pero ¿Qué aspecto Tenían Estas entidades? ¿Eran tan humanos Como nosotros? En los grabados sumerios Los Anunnaki Eran representados En forma humanoide Y aunque sus rasgos faciales Quedaban parcialmente ocultos En parte debido A sus barbas De lápiz lazubi Parecían tener Un rostro humano Sin embargo En relación A su aspecto real Hay algo Que no encaja Los Anunnaki Les prohibieron A los sumerios Que en sus grabados Y estatuas Los reflejaran En su aspecto real ¿A qué obedecía Esta prohibición? Si los Anunnaki Si los Anunnaki Eran tan humanos Como nosotros ¿Qué clase de inconveniente Hubieran tenido En dejarse reflejar Tal como eran? En Babilonia Denominaban A los Anunnaki Sir Que significa Dragones O gran serpiente O gran serpiente De hecho El propio Enki Pertenecía A una estirpe familiar Llamada La hermandad De la serpiente Ya que su madre La concubina Nanu Era descendiente De esta sangre El símbolo De Enki Eran las dos serpientes Enroscadas Del caduceo Este símbolo Podría encerrar Hasta tres tipos De significados La primera interpretación Sería la naturaleza Reptiliana De estos seres Una posibilidad Cada vez Más aceptada Por investigadores De todo el mundo En vista De que prácticamente Todas las culturas Antiguas De la tierra Fueron creadas Por dioses serpientes Llegados de las estrellas La segunda interpretación Sería que Debido a que Las dos serpientes Guardan una estrecha similitud Con la cadena Del ADN humano Sería todo Un sello distintivo Para decirnos Que ellos nos crearon Algo así Como un copyright Que viene a recordarnos Quien es el fabricante De nuestra raza El tercer significado Del caduceo Sería la síntesis Del conocimiento De la sabiduría espiritual Ya que tal como Viene simbolizado Por el hinduismo La serpiente Enroscada Es la energía Kundalini Que el hombre Guarda latente En su chakra Sacro En espera De que ascienda Hacia la iluminación Recorriendo Todos los centros Energéticos Hasta alcanzar El séptimo Y último chakra El coronal En el oriente próximo Se encontraron Varias estatuillas De dioses sumerios Claramente De aspecto reptiliano Sus rostros Parecen ranas Y sus cráneos Son mucho más Alargados Que los humanos Especialmente En la parte occipital De hecho Ya se han encontrado Calaveras En Sudamérica Supuestamente Pertenecientes A los antiguos Anunnaki Concretamente En Perú En el Museo Arqueológico De Lima Y en el Museo De Ica Que muestran Unas dimensiones Craneales Mucho mayores Que las humanas De tipo Dolicéfalo Con unas cuencas Oculares Mucho más grandes E inusualmente redondas Según el investigador Suizo Nassim Haramein Estos cráneos Que él denomina Cabeza Conos Pertenecen A los antiguos Anunnaki Y constituyen La prueba De que no pueden Ser humanos En cambio Los detractores Argumentan Que estas deformaciones Forman parte De rituales De algunas culturas Para parecerse A los dioses Especialmente En el antiguo Egipto Para ese fin Utilizaban tablas O cintas de cuero Pegadas al cráneo Desde el nacimiento El niño Sufría una compresión Craneal continua Que podía deformar La frente Los laterales O la nuca Pero sabemos Que nunca podría Modificar La capacidad craneal En centímetros Cúbicos El proceso Podría deformar El hueso Pero no aumentar Su volumen Eso Sería del todo Imposible Y la prueba De ello Es que los cráneos Humanos encontrados Que realizaban Estas deformaciones No se parecen En absoluto A estos llamados Con hits Cabeza Conos El mayor tamaño De cráneo humano Que se tiene Conocimiento Alcanzaba Unos Mil novecientos Ochenta Centímetros Cúbicos Sin embargo Algunos de estos Misteriosos cráneos Alcanzaban Un tamaño De unos Tres mil Doscientos Centímetros Cúbicos Una diferencia Importante Aparte de este Detalle Estos cráneos Poseen un Quince por ciento Más de ancho En sus órbitas Oculares Y la perfecta Simetría De sus lóbulos Descartaría Cualquier presión Mecánica Externa Estaríamos Hablando pues De seres Que no se Corresponden Al hombre De neandertal Ni el de cromañón Ni al homo erectus Pero mucho menos Al homo sapiens En esta representación Vemos lo que podría ser El verdadero aspecto De un anunaki Según las tabligas Eran seres Territoriales Felicistas Y tremendamente Ritualistas Se elegían Por la numerología Y realizaban Sacrificios Humanos Y animales En fechas Señaladas Como parte De un ritual De invocación Hacia otras dimensiones Durante sus ceremonias Sometían a los sacrificados A todo tipo de vejaciones Siguiendo un patrón Parecido A los rituales Adánicos Les hacían comer Y beber excrementos Y los torturaban Hasta el límite De sus fuerzas Para generarles Un estado De pánico total De este modo Obtenían una energía De la que se alimentaban Circulan ciertas teorías De que bajo un estado De pánico Estos seres Se beberían La sangre del sacrificado Para absorber El estallido De adrenalina Que con el miedo Se propagaría Por el torrente sanguíneo Y eso Les produciría Un gran placer Enki en cambio Era contrario A estas prácticas Y luchaba Para liberar Al ser humano De su esclavitud A través de la fundación De las llamadas Antiguas escuelas De sabiduría Que tanto proliferaron En Egipto Enki Fue un benefactor Para la humanidad Y el responsable De que el hombre Fuera el depositario Del conocimiento espiritual Fuimos visitados En el pasado Y posteriormente Creados genéticamente Por una raza De reptiles humanoides Aunque todas las evidencias Apunten ineludiblemente Hacia esa dirección Quien no estenta El poder mundial Oculta esa realidad Con el fin De que sigamos ignorantes Sobre nuestros orígenes Pues este conocimiento Podría tambalear Las bases De todas las religiones Del mundo Y en gran medida Causaría una revolución Social sin precedentes Que obligaría Al sistema educativo A modificar Todas las enseñanzas Y la ciencia actual Tendría que admitir La invalidez De sus postulados Entre el 10 Y el 14 de abril Del 2003 En plena invasión De Irak El ejército De los Estados Unidos Saqueó el Museo Nacional De Antigüedades De Bagdad Y robó Grandes cantidades De figuras Tesoros Y tablillas Que nos hubieran revelado Mayores detalles De la conexión reptiliana De los Anunnaki El 80% De los 170.000 objetos Que albergaba el museo Fueron robados Y destruidos Durante el saqueo Un incendio En la Biblioteca Nacional De Bagdad Destruyó archivos De incalculable valor Y le dieron ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y hubieron procreado hijas, viendo los hijos de Dios, la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre ellas por mujeres, las que más les agradaron. Libro del Génesis Hace unos 13.000 años, los jóvenes astronautas Anunnaki se sintieron sexualmente atraídos por las hijas de los hombres y tuvieron relaciones carnales con ellas. En los textos se describe cómo el dios Enlil estaba furioso por la lujuria y el sexo que se había desatado en la tierra entre Anunnakis y seres humanos. Sus fornicaciones se escuchaban en todos los rincones y sus lamentos perturbaban el sueño de Enlil. Los Anunnaki gozaban de una existencia placentera al lado de aquella raza híbrida que se había convertido en su inseparable compañía. Enlil entró en cólera, hastiado por la dependencia que sus congéneres sentían por los humanos. Impotente al no poder controlar la situación, exclamó Destruiré al habitante de la tierra que he creado y lo echaré de la faz de la tierra. Pero Enlil no tuvo que idear ningún sistema para aniquilar a la especie humana. Una catástrofe de grandes proporciones se cernía sobre la tierra. Los planes de Enlil se verían materializados pronto y llegarían en bandeja sin tener que hacer nada. El clima de la tierra estaba cambiando y se perfilaba una nueva era glacial. Las cosechas se diezmaban, el frío era cada vez más gélido y las lluvias escaseaban. El hambre se extendió por toda la tierra y los dioses Anunnaki, por mandato de Enlil, no ofrecieron ninguna ayuda. Enki proclamaba piedad para los pueblos hambrientos, pero la crueldad de su hermano imperó con mano firme. Enlil dijo, dejad que se mueran de hambre, dejad que sean diezmados. Y pronto llegó la confirmación de las causas que provocaban esos cambios climáticos. En una estación científica situada en el extremo de África, Enlil recibió los primeros datos de alarma. La gran placa de hielo Antártica se estaba deslizando peligrosamente hacia el océano. La inestabilidad de los hielos se debía a la atracción gravitacional que ejercía el planeta Nibiru, cuya órbita se aproximaba a la Tierra como hacía cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. En cada paso próximo ejercía unos efectos de desequilibrio terráqueo, tanto a nivel magnético como climatológico. Si en otras ocasiones se habían producido violentos terremotos, en esta ocasión el enorme casquete del polo sur que se había creado capa tras capa, peligraba de volverse inestable. El peso de la fricción en su base provocó un calor que la atracción de Nibiru podía hacerlo tambalear. Enlil debió de sentir una gran satisfacción cuando la estación científica reveló que una vez la capa de hielo se hubiera desprendido totalmente hacia el océano, provocaría unos oleajes tan grandes que llegarían a sumergir al planeta entero bajo las aguas. Aquel peligro inminente quedó confirmado por los Isisi que orbitaban la Tierra. Entonces se decretó una asamblea excepcional en la que acudieron todos los mandatarios a Nunaki para trazar las pautas a seguir. La gran convocatoria tuvo lugar en Sipar, el puerto espacial. Enlil comunicó cuáles habían de ser las directrices. Ordenó que se guardara estricto silencio para que ningún ser humano supiera nada de la catástrofe que se cernía. De este modo se lograría la total aniquilación del ser humano en el planeta. Por supuesto, Enki protestó enérgicamente y se opuso a obedecer sus órdenes. Pero ante la furia creciente de Enlil, finalmente cedió y prometió guardar total silencio. Al mismo tiempo se preparaban varias naves para partir. Los Anunnaki tampoco sobrevivirían al desastre si permanecían en tierra firme. Su plan consistía en esperar el momento exacto para abandonar el planeta y dejar que las aguas arrasaran toda forma de vida. Alrededor del año 2.900 a.C., en la ciudad de Shuru Park, un hombre había sido elevado a la condición de rey. Su nombre, Ziusudra. En la versión bíblica, era conocido como Noé. Enki lo había engendrado fruto de su unión con una humana. Pero su paternidad se le había atribuido a Alamec, descendiente de Adapa. En el libro de Enoch, se nos detalla que Matusalen había elegido una esposa para su hijo Lamec. Cuando ésta quedó embarazada, tuvo un hijo singular, que los textos describen así. Su cuerpo era blanco como la nieve, y rojo como una rosa floreciente. Y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos eran hermosos. Y cuando abrió sus ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba resplandeciente. Después del nacimiento de Noé, Lamec corrió hacia su padre y le dijo, He engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre, y parecido a los hijos de los dioses de los cielos. Y su naturaleza es diferente, y no es como nosotros. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles. De modo que, siendo Noé Ciusudra, hijo de Enki, éste no permitiría que fuera borrado de la faz de la tierra. Y depositó en él, todas sus esperanzas para salvar la semilla de la humanidad. Pero fue una experiencia espiritual, lo que le hizo tomar la decisión definitiva. Una noche, Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Ngazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó, y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras. Ahora, toma el lado en tus manos, para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ciusudra, revelale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua. Una embarcación sumergible. Semejante a la que te muestro en esta tablilla. Que se salven él y su familia. Y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del creador de todo. Cuando Enki despertó, vio que aquella tablilla estaba a su lado. No podía entender cómo aquella especie de sueño se había materializado. Cogió la tabla y vio la imagen de aquella embarcación con cada una de sus medidas para construirla. Entonces supo, que su hijo Ciusudra, era el elegido para salvar a su amada humanidad. Enki entró en acción. Y lo hizo de una forma indirecta y sutil. Penetrando en lo más hondo del subconsciente de Ciusudra. A través de sueños, en los que le dio las instrucciones pertinentes para construir aquella arca que los tenía que salvar. Una noche, Enki se acercó hacia las estancias donde dormía Ciusudra. Y le habló a través de una pantalla de juncos. Estas fueron sus palabras. Abandona tu casa. Construye una embarcación. Renuncia a tus posesiones. Salva la vida. El aparejo tiene que ser muy fuerte. La brea fuerte y espesa para que no entre el agua. Que sea una embarcación que pueda darse la vuelta y caer. Para sobrevivir a la avalancha de agua. Construye la embarcación en 7 días. Reúne en ella a tu familia y a tus parientes. Acumula en la embarcación comida y agua. Lleva también animales domésticos. Después, en el día apuntado, se te dará la señal. El día esperado llegó. Y las primeras señales del desastre se manifestaron. Esta es la narración literal de los textos sumerios. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó por el horizonte. La luz de la mañana se convirtió en oscuridad. Como si la sombra de la muerte la velara. Después, se oyó como un estruendo de truenos. Y los cielos se encendieron como rayos. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo. De pronto, se levantó una gran ola. La muralla de aguas llegaba hasta los mismos cielos. Una tormenta, de una ferocidad nunca vista, se puso a bramar en el fondo de la tierra. Cuando la ola llegó a Shurupak, se tragó a la embarcación como un abismo de agua. Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme. No entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a la gente como una batalla mortal. Nadie podía ver a sus semejantes. El suelo se desvaneció. Solo había agua. De pronto, las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. Los Anunnaki observaban la dramática escena desde las alturas, a bordo de la nave espacial que se elevaba en los cielos. Todos pudieron ver cómo se extinguía la vida. En ese momento, les embargó el dolor de un profundo arrepentimiento. Todos los Anunnaki se dieron cuenta de cuánto habían amado a la tierra y a la humanidad. Todos lloraron, se sentaron y gritaron de impotencia y dolor. Se escuchaban los llantos de Ninhursak, Ishtar y el resto de líderes Anunnaki. Después de 40 días, las aguas descendieron y los Anunnaki comenzaron a tomar tierra. Sus naves bajaron sobre el monte Ararat, ya que sus picos fueron los primeros en emerger de las profundidades. Era la zona más alta del cercano oriente. El arco de Zyushudra también fue guiada hacia el monte Ararat, gracias a la ayuda de un guía que le había facilitado Enki. Cuando aterrizó la nave de Enlil, éste vio llegar a Zyushudra con su embarcación hacia el monte. Enlil estalló de ira al ver que la semilla de la humanidad se había salvado. No podía tolerar que un pequeño grupo de humanos hubieran sobrevivido. Pero Enki consiguió persuadirle. Le hizo razonar el hecho de que todos los Anunnaki necesitarían el servicio y la ayuda del hombre para reconstruir el nuevo mundo. Entonces, Enlil bendijo a Zyushudra y a sus hijos, y les dijo, Procread y multiplicaos, y volved a llenar la tierra. ¡Suscríbete al canal! Los Anunnaki que decretan los destinos, se sentaron a intercambiar opiniones con respecto a la tierra. Crearon las cuatro regiones. Cuando las aguas descendieron y las capas de lodo se cegaron, las tierras de Sumer fueron repobladas de nuevo por los grandes dioses Anunnaki. Solo en las tierras altas era posible la siembra de cereales y hortalizas. De modo que, según los estudios de Sitchin, la agricultura emergió súbitamente después del diluvio universal en el llamado Monte de los Cedros, en Balbeck, Líbano. Según los textos, Anunn envió las semillas desde el cielo a su hijo Enlil. Enlil transportó la cebada y la sembró en la montaña. Transportó aquello que vegeta. Ante las infinitas posibilidades que les permitía esta segunda reconquista de la tierra, pudiendo partir desde cero, los hermanos rivales Enlil y Enki dividieron la tierra en cuatro regiones. Pero no solo para gobernarlos ellos mismos, sino sus respectivos descendientes. Un sorteo extraordinario arrojó el siguiente resultado. Enlil y sus hijos heredarían Asia y Europa. Enki y su clan gobernarían África. El hijo predilecto de Enlil fue Ninurta, su más admirado guerrero y legítimo heredero. Era el máximo gobernante de la ciudad de Nippur. Ninurta heredó las tierras de Elam, Persia y Asiria. Fue uno de los dioses que más esfuerzos invirtió para reconstruir los daños que había causado el diluvio. Ninurta fue quien junto a su padre introdujo la agricultura, expandiendo las primeras semillas del tubérculo, los cereales, el trigo, las uvas, etc. Y proporcionó la primera herramienta para trabajar la tierra, el arado. Pero fue Enki, quien viendo al hombre sufrir en los campos, quiso facilitar sus arados, introduciendo a los primeros animales de carga. Según los textos, Enki creó a las criaturas vivientes más grandes, y los toros reemplazaron a las personas como tiradores del arado. Debido a que el diluvio había causado serios daños en los ríos Tigris y Éufrates, fue Ninurta quien construyó represas en las montañas, cavando nuevos canales para los ríos y haciendo drenar el exceso de aguas. Tales fueron los esfuerzos de Ninurta por reparar los daños y reconstruir a Nuevo Mundo, que los expertos encontraron un texto llamado Las hazañas y proezas de Ninurta, en donde se describe como el afamado dios, fruto de su exceso de movilidad, estrelló su aeronave contra las montañas, un pequeño accidente del que salió ileso. Durante miles de años, Ninurta fue venerado por la humanidad, como el dios que nos había enseñado a labrar la tierra. Otro hijo de Enlil fue Nannar, o también llamado en Acadio el dios luna Sin. Era representado como un anciano con cuernos y barba. Su símbolo era una luna creciente. Era el dios lunar masculino. Nannar fue un dios benévolo, que heredó Sumer y todas las tierras que se extendían hacia el oeste, hasta el Mediterráneo. Nannar se encargó de redificar las ciudades antediluvianas que habían sido arrasadas por las aguas. Las reconstruyó desde sus mismos cimientos, creando a su vez otros nuevos asentamientos. Nannar tuvo dos gemelos, Inanna y Utu, que tuvieron una gran repercusión en la llamada Guerra de los Dioses, que pronto se desataría entre los Anunnaki. Inanna, o en Acadio, Ishtar, era la diosa del amor y la guerra. La guerra, aunque tenía siete templos de veneración en Sumeria, el mayor de todos era en la ciudad de Uruk. Inanna era una diosa guerrera, conocida por sus insuperables habilidades de lucha. Su ferocidad y crueldad en el campo de batalla, la convirtieron en una diosa temida por hombres y dioses. Prácticamente invencible, su sed de conquista la llevó a protagonizar cruentas guerras contra el clan de Enki. El hijo más pequeño de Enlil fue Ischkur, también llamado Adat en Acadio. Se le representaba subido a un toro y portando rayos en sus manos, de forma muy parecida al dios griego Zeus. Ischkur heredó las tierras del noroeste, el Asia menor y las islas del Mediterráneo. De ahí, su realeza se extendió con el tiempo hasta Grecia. Siendo Enki soberano de África, repartió el dominio de sus áreas entre sus hijos. Su hijo primogénito y heredero legítimo fue Marduk, que significa, hijo del monte puro, pero a su vez Marduk es también el nombre babilónico de Nibiru, que Enki le puso en honor a su planeta de origen. Marduk se había convertido en el hijo favorito de Enki, ya que había aprendido con maestría todos sus conocimientos científicos y astronómicos. Además, era un guerrero implacable, pero carecía de la nobleza de su padre y era incapaz de contener la ira y la sed de conquista. Sin embargo, esa actitud no impidió que Enki tuviera una relación de estrecha armonía y amistad con su hijo. Enki le cedió todos sus poderes políticos, científicos y morales, y confió plenamente en sus capacidades de liderazgo, hasta el punto de que gracias a sus heroicas hazañas, se convirtió en dios de Babilonia. Marduk adquirió cada vez más poder, llegando con el tiempo a eclipsar incluso al mismísimo Enlil. Cuando Babilonia se convirtió en la capital de Mesopotamia, Marduk rebasó todos los límites del poder, y fue nombrado dios supremo de Babilonia y de las cuatro regiones de la tierra. Según las interpretaciones de Sitchin, Marduk heredó las tierras del Valle del Nilo, y podría muy bien ser que Marduk y Ra, el dios solar de Egipto, fuesen la misma entidad. Así como Enki sería el dios egipcio, el padre de Ra. Según Sitchin, Enki Oktah fundó y levantó Egipto alrededor del año 21.000 a.C. y lo gobernó durante 9.000 años. Después, cedió el trono de Egipto a su hijo Marduk, el Ra egipcio. Pero Marduk reinó solamente 1.000 años, ya que abruptamente dejó Egipto alrededor del año 11.000 a.C. Y lo hizo porque a Marduk le interesaba gobernar al mundo entero, desde las tierras de Sumeria. Así fue como cedió el reino de Egipto a sus hijos. Otro hijo de Enki fue Nergal, conocido como el dios del desierto y el fuego, y por algunas religiones, especialmente la judía, es considerado un demonio del inframundo. Enki otorgó a Nergal la zona meridional de África. El siguiente hijo de Enki fue Jibil, dios del fuego, que aprendió las artes de la metalurgia, y era conocido como un dios sabio, cuya mente impenetrable, era la más amplia de todos los dioses. Jibil gobernó el norte de la zona meridional y asumió el control de las minas africanas. Otro hijo de Enki fue Dumuzi. Era conocido como el pastor, o dios de la fertilidad. Dumuzi estuvo casado con la diosa Inanna, y fue el quinto rey de la dinastía de Bat-Divira. Dumuzi heredó la meseta de pastos del Sudán. La cuarta y última región que faltaba para repartirse entre los Anunnaki, fue la ciudad de Tilmun, emplazada en la península del Sinaí. Un punto clave en el establecimiento Anunnaki, y eje central de todas sus misiones terrestres. Tilmun significa tierra de los misiles. Era un gran puerto espacial de donde partían sus naves. Algunos expertos describen a Tilmun como una puerta estelar, o una escalera al cielo, aunque también es definida como la zona sagrada o la morada de los dioses, por lo que se deduce que albergaba una tecnología espacial capaz de transportar a los dioses hacia otros mundos, o a su propio planeta de origen, Nibiru. Todos los humanos que fueron escogidos para ascender hacia la morada de los dioses, pasaron por Tilmun. En relatos bíblicos y sumerios, se describe el ascenso a los cielos de Enoch, en Merudanki, Adapa, o hasta de Ziusudra. En todos ellos se describe un proceso parecido, y es que dos seres divinos les acompañaron hacia el viaje estelar. Por ejemplo, Adapa, fue recibido ante la puerta de Anu, por dos jóvenes dioses, Dumuzi y Jizita. Los que acompañaron a Emerudanki, fueron los dioses Shamash y Ishkur. En el caso de Enoch, fueron dos arcángeles. Cuando estos humanos elegidos, cruzan la llamada puerta de Anu, simbolizada por el disco solar que representa a Nibiru, luego son regresados a la tierra. Pero estos humanos llegan ascendidos, iluminados por una instrucción celestial, convertidos no sólo en científicos, sino en sumos sacerdotes, y en progenitores de un largo linaje sacerdotal, que sus hijos se encargarán de instaurar en la tierra. De estos sacerdotes elegidos por los dioses, descendería toda una generación de faraones, monarcas y reyes, que gobernarían diferentes regiones del planeta. Y una ley inamovible estaba sujeta a su linaje. Sólo podían proquear con los de su misma línea de sangre. Según los textos, la simiente sacerdotal no puede ser profanada. También sabemos que esos humanos elegidos y convertidos en sacerdotes y faraones, eran en realidad híbridos de los dioses Anunnaki. Por lo tanto, eso explicaría la prohibición de mezclarse con seres humanos comunes. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué clase de genética contenía la sangre de estos elegidos? ¿Por qué los dioses crearon estos linajes de sangre híbrida para que gobernaran los pueblos de la tierra? El autor británico David Icke, asegura que detrás de este linaje de híbridos, se oculta un poder en la sombra, que gobierna nuestro mundo, a través de sociedades secretas que se remontan a la antigua Babilonia. Según él, estos híbridos pasaron a ser faraones en Egipto, y de ahí emigraron hacia Europa, creando la actual realeza. Estos monarcas, según David Icke, poseen una genética reptiliana, que les permite cambiar de forma. Los llama los reptilianos metamórficos. Y dice que adoptan forma humana, para pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Si David Icke tiene razón, ¿serían estos linajes procedentes de los Anunnaki, utilizados como un sistema de control a través de una línea sanguínea, que sirva a sus intereses de dominación? Y volviendo al punto del relato, los Anunnaki estaban ansiosos por conseguir el dominio de Tilmon. Pero para evitar conflictos de intereses y hacer un reparto justo, optaron por adjudicarle la ciudad a la mediohermana de Enlil Ienki, la diosa Ningursak. Debido a que ella no participaba de las rivalidades de ambos hermanos, su actitud neutral de no posicionarse a favor de uno u otro, y de su amplio sentido de justicia, hizo que todos los Anunnaki aprobaran casi por unanimidad, el cederle el control absoluto de Tilmon. Las tierras de Tilmon, albergaban minas, de las que los faraones egipcios extraían piedras preciosas, turquesas, lapislázuri, malaquita, cobre, etc. Así como depósitos de agua subterránea bajo la superficie rocosa. La diosa egipcia Hathor era conocida como Señora del Sinaí y gobernaba aquellas minas de Tilmon. Hathor era representada con cuernos de vaca y la llamaban por el sobrenombre de La Vaca. Según Sitchin, podemos establecer analogías entre la diosa Hathor y la propia Ningursak. Si bien al principio cuando llegaron a la tierra, Ningursak fue una bella joven, nombrada médico en jefe de los Anunnaki, que gobernaba el centro médico Shuru Pak, ahora había envejecido, y debido a su sobrepeso la llamaban La Vaca. Y la simbolizaban con cuernos de vaca, igual que la diosa egipcia. De manera que Sitchin postulaba que Ningursak y Hathor eran la misma diosa. El diluvio universal tuvo consecuencias importantes sobre el ciclo de longevidad del ser humano. Ignoramos las razones, pero es indudable, de que el proceso de envejecimiento se aceleró notablemente a partir del diluvio. En este gráfico podemos comprobar el linaje de descendientes de los hijos de Noé y la notable disminución de sus años de vida. ¿A qué se debió este proceso degenerativo? La pérdida de longevidad motivó en muchos seres humanos comunes la búsqueda de la inmortalidad, el secreto de la vida eterna que sólo los dioses Anunnaki custodiaban. La linaje de la inmortalidad, Gracias por ver el video. 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 Anu, o An, significa cielo, y se le representaba con una estrella. Era el dios que gobernaba desde los cielos. Los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ur. Enlil, segundo hijo de Anu, era el dios supremo de Sumeria, tras sustituir a su padre. Conocido como el dios de las tormentas y el viento, su naturaleza era la fuerza y la violencia. Un ser colérico, que según describen los textos sumerios, era un canciller militar, arrogante y dictador, al que solo le interesaba la conquista de nuevas regiones en la tierra a las que gobernar. Enlil odiaba a los hombres, intentó destruir la raza humana en tres ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. Su rivalidad con su medio hermano mayor, Enki, residía en que ambos eran hijos de distinta madre. Aunque Enki era el primogénito, no podía ser el heredero legal, por ser hijo de una concubina. En cambio, Enlil era hijo de Antu, la esposa contra Tiamat. Tres mil seiscientos años después, Nibiru regresaba otra vez hacia el sistema solar, para cruzarlo nuevamente entre Marte y Júpiter. Así que, en esa segunda incursión, Nibiru embistió con su masa al ya tocado Tiamat, esta vez fraccionándolo en dos porciones. El señor Nibiru volvió más tarde, se encaminó hacia ella, se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Estuvo planeando en su corazón, dividir hábilmente al monstruo. Después, como un mejillón, en dos partes la dividió, separó el tronco de las partes inferiores. Separó los canales internos de ella, maravillado, contempló sus venas doradas. Pisando su parte posterior, el señor cortó completamente la parte superior. El viento norte, su ayudante, a su lado llamó. Que se llevara la cabeza cercenada, le ordenó al viento, que la pusiera en el vacío. El viento de Nibiru se cernió pues sobre Tiamat, barriendo sus charreantes aguas. Nibiru disparó un rayo. Al viento norte le dio una señal. En un resplandor, la parte superior de Tiamat fue llevada a una región desconocida. Con ella, también fue exiliado el encadenado Kinku, para que fuera compañero de la parte seccionada. El hemisferio sur de Tiamat, quedó reducido en pequeñas porciones de rocas, convirtiéndose en el actual cinturón de asteroides, que separa al grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores. El hemisferio norte de Tiamat, acabó convirtiéndose en nuestro actual planeta Tierra, y su luna, Kinku, atrapada en su campo gravitatorio, como compañero eterno. Nibiru se dirigió a Apsu, diciéndole así. Con tus cálidos rayos, da salud a las heridas, que a la parte rota nueva vida le sea dada, que sea en tu familia como una hija, que las aguas en un lugar se reúnan, que aparezca Tierra firme, por Tierra firme que sea llamada. Ki será su nombre a partir de ahora. Apsu hizo caso a las palabras de Nibiru, que la Tierra se una a mi familia. Ki, Tierra firme del abajo. Que Tierra sea su nombre a partir de ahora. Que con su giro, haya día y haya noche, en los días, la proveeré con mis rayos curadores. Que Kingu sea una criatura de la noche. Lo designaré para que brille en la noche compañera de la Tierra. Para siempre luna será. Los Anunnaki contaban un año nibiruano, como Unshar, lo que en el tiempo terrestre equivaldría a 3.600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo en su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero esos 3.600 años, para los Anunnaki en Nibiru, solo habría transcurrido un año. ¿Existen indicios actualmente de la proximidad de Nibiru a la Tierra? Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, con su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un astro de aspecto rojizo, de un tamaño tan colosal como Júpiter, que los sumerios llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar, se había infiltrado en el nuestro, invitado pues, por nuestro Sol. Al desviarse así la trayectoria de Nibiru, ocurrió un desastre cósmico sin precedentes, pues el paso errático de este nuevo astro, estaba en rumbo de colisión, contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat. Conocido como el astro acuoso, formado por océanos en su totalidad, Tiamat constaba de 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu. En esa época en nuestro sistema solar solo había ocho planetas, que los sumerios designaban así. Música Al sol lo llamaban Apsu En los textos se relata como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes y más complejos Se dice que Anshar, Saturno, generó una nube estelar de la que surgieron Urano y Neptuno, los astros gemelos Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo arrastró hacia las afueras del sistema solar Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón En esta primera incursión de Nibiru en nuestro sistema solar, se produjo una colisión entre uno de los satélites de Nibiru, contra Tiamat Después, una segunda embestida Dos lunas de Nibiru terminan por agrietar a Tiamat Así es descrito en los textos sumerios Tiamat estremeció sus raíces, un rugiru poderoso emitió Lanzó un hechizo sobre Nibiru Lo envolvió con sus encantos La suerte entre ellos estaba echada La batalla era inevitable Cara a cara se encontraron Tiamat y Nibiru avanzaban uno contra otro Se acercaban a la batalla buscando el singular combate El viento maligno cargó contra su vientre Se abrió paso en sus entrañas Sus entrañas aullaban, su cuerpo se dilató La boca se le abrió A través de la abertura Nibiru disparó una flecha brillante Un relámpago divino La flecha le despedazó las entrañas Le hizo pedazos el vientre Le desgarró la matriz Le partió el corazón Nibiru contempló el cuerpo sin vida Tiamat era ahora un cadáver masacrado Pero no terminó ahí el castigo coficial de Anu Así es como Enlil fue el heredero forzoso En la línea sucesoria al trono Sus símbolos eran una corona y siete estrellas Las playas Su centro de culto fue en la ciudad de Nipur Donde poseía el llamado ojo que explora la tierra Dios sumerio de las aguas La fertilidad y la sabiduría Guardián de las leyes divinas Enki era un científico e ingeniero Con grandes conocimientos sobre ingeniería genética A través de la cual diseñó y creó al ser humano Manipulando el ADN para mejorarlo a través de diversos intentos Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, la astronomía, la astrología Y era un gran ingeniero marítimo Capaz de reconducir ríos, canales y cauces O crear grandes embalses para provisionar de agua a los pueblos sedientos Como creador del hombre Enki sentía una especial devoción por la humanidad Sus intenciones y esfuerzos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la tierra Y en más de una ocasión Arriesgó su propia vida para defender a los pueblos de la tierra Del ataque de otros dioses que querían aniquilar la humanidad Por medio de armas devastadoras La primera expedición Anunnaki que llegó a la tierra Todo según las tablillas Estaba compuesta por 50 Anunnaki Liderados por Enki Enviado a la tierra por su padre Anu El motivo de esta visita No era otro que el de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico Para construir una refinería Y realizar grandes extracciones de oro y minerales Los Anunnaki se enfrentaban a una grave crisis En el ecosistema y atmósfera de su planeta Nibiru Los rayos ultravioleta del sol de su galaxia Estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono Necesitaban el oro para su propia supervivencia Idearon un sistema para refinar el mineral Y lo liberaban con partículas en polvo en suspensión En su estratosfera De esta forma creaban una barrera protectora Contra los rayos solares Gracias a su avanzada tecnología Descubrieron grandes yacimientos de oro Bajo las aguas del Golfo Pérsico Enki, encargado del proyecto Pidió a su padre edificar la primera ciudad En la Mesopotamia Meridional La ciudad se llamaba Eridu Que significa Casa construida en la lejanía Estaba emplazada al lado de las aguas del Golfo Pérsico Para la extracción de oro Pero el plan no tuvo éxito Después de un sinfín de dificultades técnicas En este sistema de minería acuática Para extraer el oro ¿Qué sabe la NASA sobre este planeta? ¿Existe una conspiración para encubrir la llegada de Nibiru Y silenciar a la población del inminente cataclismo Que ocasionaría su paso? La verdad es que varios fenómenos anómalos Están aconteciendo actualmente en la Tierra En primer lugar El llamado fenómeno de los dos soles Miles de personas en todo el planeta Han visto y filmado el Sol Con otro segundo objeto luminoso de grandes proporciones Al parecer, según algunos expertos Nibiru estaría llegando desde una órbita detrás del Sol Y solo se haría visible ocasionalmente Desde algunas regiones específicas En segundo término En los últimos años Se viene produciendo un fenómeno sonoro Llamado The Hum Extraños sonidos se están reportando En todas partes del mundo Llamado The Hum Algo desconcertante parece estar ocurriendo En las alturas Sonidos metálicos parecidos a turbinas o compresores Se han podido grabar en todas partes Hay muchas teorías Pero nada demostrado Algunos postulan que podrían ser vibraciones Procedentes del centro galáctico Otros abogan por el posicionamiento De una nave estacionaria en la estratosfera Y algunos se aventuran a considerar Que podrían ser brechas dimensionales O puertas estelares Que se estarían abriendo debido A las masas de energía fotónica Que recibimos del centro galáctico Al que hasta el 2012 Nos vamos alineando El sonido Guarda un cierto parecido Con las amenazantes trompetas apocalípticas Del film de Steven Spielberg La guerra de los mundos ¿Acaso estos fenómenos Aparentemente aislados Guardan algún tipo de relación Con la llegada de mi virus? Solo es cuestión de tiempo Descubrir la verdad ¿Acaso estos fenómenos? 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 ¿Acaso estos fenómenos?